Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal, bienvenidos a una nueva guía de Zelda Breath of the Wild, hoy día vamos a hacer un santuario, el santuario de Idar, así que antes empezar el vídeo, como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita, así YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo, justo a tiempo se llama este santuario, tenemos que primero hacer que caiga esa pelota, muy bien, ahora espero la base que viene camino para acá. Llegando acá me subo evidentemente y vamos rápido por la siguiente etapa. Perfecto, esto me va a dejar arriba. Muy bien, ahora lo mismo, ahí se empieza a mover la pelota, se dan cuenta, una vez que caiga, ya pasó de largos, no hay ningún problema, si eso pasa, vuelve otra vez el balón, ahí viene y ahora empieza a bajar, se dan cuenta, lo veo justo en mi espalda, me subo a la base y Eureka, ya hemos pasado dos de tres circuitos y ahora vamos por el tercero, ahora se dan cuenta que es más corte el camino, tenemos que bajar y antes que llegue para levantarlo y así pega un pequeño bote, se me fue la base. Con eso ya llegamos a la parte final en donde de paso está el cofre, primero hay que esperar que esta base vuelva, perfecto, el cofre está ahí arriba, claramente no lo alcanzamos, así que tenemos que hacer una maniobra para llegar a él, de hecho, miren, no llegamos, no hay forma, el cofre tampoco se puede mover con magnesis, así que lo que tenemos que hacer es bajar por aquí, perfecto, uno de estos tarritos metálicos, solamente necesito uno, hay que subirlo, lo vamos a dejar por ahí, perfecto, y utilizamos esta escalera, muy bien, en esta zona usamos nuevamente magnesis y lo que tenemos que hacer es presionar el botón, ese que está allá, y como lo presionamos, dejándole un tarro encima, se dan cuenta, con esto ya puedo subir y obtengo, si no me equivoco, el paño del montañés, pañuelo montañés, muy bien, y ahora sí, puedo dar por finalizado el santuario, vuelvo hasta esta zona de aquí, y subo por la escalera, con esto ya es momento de ir por el orden, amigos, si este video te gustó, te sirve o te ayudó, como siempre te recuerdo, que me puedes dejar un me gusta, que de verdad, esa a mi me ayuda bastante, y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, así YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo video, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en la próxima, adiosito, a amigos míos. Chau.